Hola, bienvenidos al magazine Tejiendo País de Función Pública. Estas son las noticias más destacadas de la semana. Este viernes 24 y sábado 25 de noviembre estaremos en Tadó, Chocó, con 45 entidades públicas atendiendo las solicitudes de las ciudadanías de esta región. En Juntémonos el Festival para Tejer lo Público. El Departamento Administrativo de la Función Pública llega al municipio de Tadó, en el Chocó. Llega con 45 entidades del orden nacional los días 24 y 25 de noviembre para atender necesidades y requerimientos de la población. Vamos a solucionar trámites y servicios que la gente no puede normalmente resolver porque las entidades están muy alejadas de los territorios. Llegamos con estas entidades con quienes pueden resolver temas relacionados con educación, con salud, con el CISBEN, con CULPOR, y así con más ofertas y servicios que tienen las entidades allí. A través del programa Servimos y en alianza con la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, entregamos 70 becas de posgrado a servidoras, servidores y contratistas del Estado. Las y los beneficiarios de estas becas recibirán un descuento del 50% en el costo de la matrícula de maestrías con la Universidad Internacional de La Rioja y especializaciones con la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. Estos programas son reconocidos en Colombia por el Ministerio de Educación Nacional y cuentan con la validación internacional de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, de España. Expusimos el Plan de Formalización Laboral del Empleo Público a Gobernadores y Alcaldes Electos. Los gobernadores y alcaldes electos conocieron el marco normativo y jurisprudencial con el que estamos adelantando los procesos de formalización laboral. El objetivo es que los nuevos mandatarios territoriales puedan ejecutar la estrategia, ajustando o modernizando sus plantas de personal, y de esta forma se dignifique el empleo público en el país. Para mayor información te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales o a visitar nuestra página web www.funcionpublica.gov.co En Función Pública transformamos las administraciones públicas. Entre todos, tejemos país. Colombia, potencia de la vida.